Música ¡Bien, Pablo! 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 Chicos, en el próximo entrenamiento vas a tener una sorpresa súper especial para vosotros que seguro que os va a encantar. Música ¡Una, dos y tres! ¡Bien, Pablo! Música 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 ¡Bien, Pablo! Gracias al fútbol adaptado, los niños mejoran su movimiento. Ayuda a superar barreras sociales. Gracias por ver el video.